Hola, un saludo para todos los seguidores del Junto Deportivo y de Cuba Debate TV. Hoy tengo el placer de volver a hablar en esta emisión sobre el Mundial de Fútbol de Catar y me acompaña nuevamente Joan Luis Piera, comentarista de la radio y la televisión cubana. Bueno, Piera, te propongo comentar brevemente estos partidos de la mañana que también depararon sorpresa. Corea del Sur, en este caso, que superó dos goles por uno a Portugal. ¿Quién iba a decir eso? A Portugal. De todos modos, Portugal sigue siendo el líder y el primero clasificado de su grupo, pero no lució tan bien y esto, por supuesto, va a sembrar las alarmas en el Portugal de Cristiano Ronaldo. Sí, claro, el problema es que Portugal quería buscar la manera de ser perfecto, tener nueve puntos que hasta ahora nadie lo ha logrado. Esperemos que si puede lograr solamente Brasil, pero es que Corea, sabemos que los equipos asiáticos son... Han ganado muchísimo. Sí, han ganado muchísimo y son muy aguerridos, saben, tácticamente están bien definidos, tienen todas las sublíneas definidas. Además, Corea tiene un walker, Jungminson, que es uno de los mejores jugadores que hay en el mundo. El Tottenham logró hacer una carrera de más de 70 metros, llegar hacia el gol del área con casi cinco o seis rivales encima, dio el pase a gol y, bueno, dio la clasificación a Corea y se queda en este grupo Uruguay. Uruguay que se quedó, aunque ganó en este caso a Dan. Ganó su partido, dos goles de rascaeta, que creo que se demoró muchísimo. En Alonso, el director de Uruguay, me colocó como titular, sabíamos que es un jugador diferente, que lo podía hacer, bueno, ganó Uruguay y es increíble. De todas maneras, no levanta por el sistema de puntos. Sí, claro, porque ellos terminan con los mismos puntos, con cuatro puntos, al igual que Corea. Pero Corea anotó tres goles a favor y solamente dos Uruguay. Ellos terminan con la misma cantidad de goles de favor en contra. De los dos fueron cero. Cuando vamos al segundo capítulo, que son los goles marcados, entonces tres goles para Ecuador, tres goles para Corea y solamente dos goles para Uruguay. Entonces, lamentablemente, se queda una generación de futbolistas fuera del Mundial. La última vez que pueden estar en el Mundial, Luis Suárez, Diego Godín, el propio Fernando Muslera, que no ha sido habitual en este Mundial, pero que es el portero y el jugador uruguayo con más partidos en la historia de los Mundiales. Y es lamentable que se despide una generación que logró ser semifinalista en el 2010, que logró una Copa América en el 2011, que se vaya, y además, a una selección latinoamericana que tiene muchos seguidores. Así mismo, y fue la primera ganadora del Mundial en el año 1930. Era favorita conjuntamente con Portugal, que eran los dos equipos más fuertes de este grupo, de todos, no, este grupo H. Pero, por supuesto, que las sorpresas han redondado el Mundial, y quiero referirme al Grupo E, con esa eliminación de Alemania, que por segundo Mundial consecutivo cae en la fase del grupo, tras esa actuación, digamos, en el 2014, cuando la tetracampeona se había subido a lo más alto del podio. Alemania, todo el mundo está hablando de esa polémica jugada del partido de ayer entre Japón y España, pero es que Alemania ya no dependía de él. Necesitaba una victoria de España, un empate y no lo logró. Así no se puede avanzar, no tiene que avanzar por méritos propios. De todos modos, comentemos esa jugada. Primero el árbitro, o sea, no prueba la jugada de Greta, pero después el VAR sí dijo que era un cuerpo. A ver, estas pelotas... Cayó alrededor del minuto 51, más o menos. Sí, estas pelotas tienen un sensor, incluso antes de cada partido se conectan a la corriente para darle carga a ese sensor y lo hizo cuando van ya al VAR, el sensor te dice que 1,88 centímetros del diámetro de la pelota, es decir, la pelota no toca las rayas, pero la circunferencia de la pelota sí estaba paralela con las rayas y entonces es lo que hace validar el cuerpo. Podemos decir, sí, el VAR en ocasiones es bueno, en otras... Pasó también con Francia y con Túnez, por ejemplo, que Francia tenía la oportunidad de empatar y no se hizo. De todas maneras, Francia sigue siendo el líder de ese grupo. Un consejo milimétrico. Pero es que, por lo menos a mí, tanta tecnología lo que hace es matar el propio fútbol. Incluso los comentaristas tienen que cantar el gol y después van al VAR y entonces no es gol. Yo creo que le quita esa euforia del gol, esa euforia de la jugada. Sí, también es para el auxilio, pero es que se han visto los auxilio milimétricos que el delantero no tiene, no es ventaja, ese auxilio no es ventaja por respecto al defensa, pero bueno, hay que adaptarnos a los tiempos, estamos en el siglo XXI y va a seguir la tecnología mandando en el fútbol. De eso no tengo dudas, pero ocasiones se hace pensar en... Pero bueno, si es un deporte humano, si lo pita un humano, es decir, lo dirige un humano, que es el árbitro, está bien que le hagan algunas sugerencias del VAR, pero no es así. Así. Y entonces queda Alemania ahora mismo eliminada, las crónicas han incluido con esto que ha pasado a la selección teutona. En este grupo la sorpresa fue Japón, que le gana a España y a Alemania. Hay que ver una selección asiática en la historia que le gana a dos campeones del mundo. Estamos hablando de Alemania que gana cuatro veces las Copas del Mundo y de España que gana la no-Buro. En el año 2010. Ellos pierden con Costa Rica y llegan con la posibilidad de un empate, de clasificar con España o una victoria. Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó. Ahora es perdiendo, sucedió lo mismo en Corea. Ahora es perdiendo, estaban eliminados, pero era un vuelto embarcado. Así mismo, y ahora España es el otro clasificado por ese grupo. Sí, España que es, muchos especulan de que si el resultado ellos querían perder, pero bueno, sabemos que en un mundial... Se ha hecho eso, que estaba un poco convenado. Pero es que en un mundial usted para ganar tiene que vencer a todos sus rivales. Y sí, se quitó de arriba en un cruce de acrobacia, en un octavo de final. Resumiblemente, ahora sí, en unos cuartos de final, puede ver que va por una de AVE, donde va a jugar con Marruecos, que se ha visto muy bien, que es el otro grupo sorpresa. Marruecos es la otra sorpresa del grupo F. Digamos que Marruecos por segundo estaba revisando las estadísticas y no iba a octavos de final desde el año 1986. Ahora lo repite. Sí. Con su victoria, ayer, que dio dos goles por uno ante Canadá. Canadá que se fue con tres derrotas, sin puntos. Sin puntos. Pero bueno, Marruecos lo superó. Y Bélgica, Croacia, que le ganó también, sin anotar puntos a Bélgica. ¿Cómo viste ese juego de Bélgica? Yo creo que en la final, en los últimos compases fue quizás cuando remitieron, pero le faltó muchísima precisión. Tenían que haber despertado a Bélgica. Para muchos, Bélgica era de los favoritos para avanzar, para estar incluso en las semifinales. Una generación que ya podemos decirle que es una generación perdida, aunque todavía para muchos no va a ser el último mundial porque solamente tienen 30, 31 años. Porque en el fútbol eso es normal, se está jugando hasta con 35, 36 años. Pero ya Eden Hazard no es el mismo, Kevin De Bruyne no hizo mucho en esta Copa del Mundo, Lucas Gustavo ha lesionado, Hazard, los dos Hazard, tanto Eden como Thornton tampoco. Y usted no puede perder porque esta generación de Bélgica, ellos no saben cuándo le vuelva a repetir una generación dorada como esta. Y no se pueden dar el lujo de quedar en fase de grupos. No se pueden dar el lujo. Ahora mismo los clasificados Marruecos y Croacia. Croacia irá contra Japón en el octavo final y Marruecos contra España. Contra España. Aquí todos sabemos la historia, no de las selecciones, sino de los países. Y de Marruecos y España, que tienen muchísima historia. Que tienen muchísima historia y esto puede ser un incentivo para los marroquíes de ir a buscar la victoria y bueno, demostrar que también su fútbol, bueno, muchos marroquíes se forman en las canteras de España. Por eso, el equipo de Marruecos, usted puede pensar que no tiene para ganar la España, pero cuando vemos a Nesiri, a Chies, a Haguini, a Gras, son jugadores excepcionales. Marruecos tiene jugadores para, tal vez no ganar a España, porque ya eso sería lanzarnos a la piscina demasiado, pero sí para sacar un susto. Así mismo veremos cómo les va en esta próxima fase del Mundial. Y te quería preguntar, no fue una sorpresa, pero vale la pena analizar el grupo C, Argentina. ¿Cómo lo viste en ese partido contra Polonia? Que supera dos goles por eso, prácticamente levantó y no se pudo sentir en ese torneo lo que habla del buen fútbol que ahora mismo están jugando los argentinos. Y quiero que me hables de México, que no accede, México que siempre tenía esa intención de llegar al final, pero por tarjetas amarillas tenía el mismo, o sea, tenía los mismos puntos, los mismos goles, que Polonia no avanza. Entonces, primero, Argentina, segundo, Polonia en este grupo C. Sí, Argentina abrió perdiendo el primer partido con la selección de Arabia Saudita. Arabia Saudita es un poco más, o sea, de las selecciones era la menos favorita. En cambio le hizo resistencia a Argentina, lo que habla que ahora Argentina, a medida que ha pasado en la competencia, quizás se ha gustado más. Sí, claro, claro. Argentina llevaba con 36 partidos sin perder de manera consecutiva. Yo creo que fue un golpe a tiempo, se pudieron reponer, vencieron a México, un partido igual, un golazo de Messi, y después de otro golazo de Enzo Fernández para amanecer el partido, y contra Polonia fueron superior desde el minuto 1 hasta el 90. E incluso Messi falló un penal, que en otras ocasiones otro equipo argentino se hubiese empiezmado, pero este equipo tiene jugadores jóvenes talentosos, Julián Álvarez, que anotó el segundo gol, y Enzo Fernández, que fue quien lo asistió, vienen juntos desde que tienen 8 años en la cantera de River Plate. Son del pueblo Núñez, que es de afuera de Buenos Aires, y desde pequeño vienen jugando fútbol juntos. Y a eso usted le suma, a Alistair, que fue quien marcó el primer gol, que juega en el Bradito, quizás no es tan mencionado, porque ese equipo no es de los mejores que hay en la breve, pero si tiene talento, y son jugadores jóvenes que están aportando a esa selección, y ya Messi no es esa, quizás esa gran figura, ese gran goleador. 35 años ya, por supuesto que pasa Faltura en el terreno. Y lo que está haciendo es buscarlo, dar los pases que al final termina en la Argentina O, que puede avanzar muchísimo, y se está tomando una semifinal entre Brasil y Argentina, que va a sacar Chile. Así mismo, bueno, muy rápido, creo que ya hemos abordado fundamentalmente las sorpresas, porque en el Grupo A, Países Bajos siempre ha sido... No, claro, no, era el favorito. Ecuador creo que pudo haber avanzado un poco más, termina eliminado en la selección de Gustavo Faro. Pero jugaron bien, esto fue una eliminación que no pudieron porque no pudieron, pero jugaron bien. Ya Qatar, por supuesto, también. No, claro. O sea, en el Grupo A se han cumplido nuestros pronósticos, pre-competencias, Países Bajos y Senegal, aún sin manejar, y por lo que habíamos avanzado. El Grupo B creo que también. Inglaterra y Estados Unidos estaban claros desde el principio. Pero habíamos dicho que tenían muchísimas posibilidades para avanzar, y esto lo demostró Inglaterra en esa goleada, que le dio 3 goles por 0, en este caso, a Gales. Sí, claro. Y Estados Unidos superó un poco más apretado, 1 por 0 ya, pero se ha visto con muchísimo fútbol, en una selección bastante renovada. Entonces te propongo ya hablar de algunos pareos que están planteados. Bueno, estamos en Spencer, a las 2 de la tarde va... Todavía está cerrando esta fase de grupo, un importante partido, Camerún-Brasil, igual que Serbia-Suiza. Aquí, si Serbia gana, avanza. Si Suiza empata a Ovana, avanzaría. Brasil debe ser el primer lugar aquí, el Brasil debe ir con Corea y Portugal con el que gane entre Suiza y Serbia. Ya digo, si empata a Suiza, avanza a Suiza. Si empata a Ovana-Suiza, avanza. Si gana a Serbia, avanza a Serbia. Pero bueno, la victoria de Brasil creo que es la más clara. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Se lo puede, le voy a hablar a Camerún, porque Camerún es un tipo bien complicado, pero reiteramos que hay muchas posibilidades de que Brasil termine invicto. Aunque hoy rotó, tritea a sus jugadores, pero es una selección bien buena. Aquí tengo algunos pareos, octavos de final. Países bajos, Estados Unidos. Esto va a ser mañana, a partir de las 10. Argentina-Australia. Superemos que esto es un importante partido que por supuesto toda la afición al vice-celeste estará esperando. Japón-Croacia, ya lo habíamos hablado el domingo. Hay otros encuentros, Francia-Polonia-Francia, que como sabemos es ahora mismo el actual campeón, sigue de líder en su grupo a pesar de esa derrota ante Túnez en su última presentación. Inglaterra-Senecal, y habíamos hablado ya de Marruecos-España. Estos partidos van a estar aconteciendo el domingo y por supuesto que sobre todo lo que acontece en la Copa del Mundo vamos a estar dándole seguimiento a un cubo de debate. Pero no te propongo ir del más universal de los deportes al deporte de las multitudes, por supuesto, y darnos un salto a la opción nacional. ¿Qué? Sigue siendo opción nacional, que ahora todas las vistas estén volcadas en el Mundial de Catar. Vamos a comentar sobre la Liga Élite. Ya han transcurrido muchísimos partidos. Los agricultores, los discípulos de Carlos Martí, siguen siendo los líderes de la tabla de acusación, se han mantenido muy, muy estables en un equipo que ahora mismo supera las 20 victorias, tiene 22 y 9. Vamos a hacer un repaso a la tabla. En este caso, el segundo, central, 16 y 6, los muchachos del matancero Armando Ferrer, tercero, los tabacaleros, que están ganando un poco, pero han avanzado. De Alexander Urquiola, con 15 y 6. Se pensaba que iba a ser el equipo más débil de esta constitución. Casi todos los analistas lo decían. Ha sido portuario, pero ha sido diferente y han podido avanzar. Alexander, como su padre, tiene un par de ganador. El arre ganador. Pero me llama la atención que Ganaderos empezó con muchísimo ímpetu. Estaba en segundo, la tabla de acusaciones ahora está en cuarto, bastante rezagada, con 14 y 6. Mismo balance, digamos, que el totalero y el sotanero de la tabla de acusaciones portuario. Algo ha sido 12 y 20. Sí, en estos últimos partidos ha podido sumar victorias, pero ya creo que es bastante difícil para los discípulos de Michelle González. ¿Qué te ha parecido hasta ahora mismo la Liga de Inter, cuando ya resta quizás menos un tercio? Sí. A ver, con todos los inconvenientes que tuvo al inicio, que todos sabemos los inconvenientes, el atraso, la no llegada de los uniformes, pero yo creo que se logró el objetivo. Fíjense, yo creo que se logró el objetivo porque concentra la calidad de la serie nacional, porque están dados juegos buenos, la mayoría, con pocas carreras. Lo hemos dicho en las conferencias de prensa, nos lo han explicado las autoridades del béisbol, que los índices de cliché o de defensa de ofensivo están superiores, en muchos casos, que algunas líneas de invierno, o sea, circuitos profesionales, que hayan hecho su calidad, como de República Dominicana y Venezuela, incluso mayores, la defensa buenísima, se ha dado prácticamente casi 980, una defensa que puede ser incluso de grandes líderes. Sí, de grandes líderes, y además, lo que sucede, yo creo que todavía el público, porque es el primer torneo, yo creo que eso es normal. No se ha creado quizás, o sea, ese sentimiento de identificación, porque son varias, es una distribución geográfica un poco diferente, entiendes? y que es la primera edición, y yo estoy convencido que cuando hayan los play-offs, se van a ganar igual los estadios, y ya para la segunda liga, que yo pienso que, se debe mantener el mismo formato, incluso con los mismos nombres, para que ya la edición se vaya adaptando, a esto. Que sea una tradición. Pero, yo creo que, para mí, ha sido un éxito, ya digo, en lo competitivo, estoy hablando de lo competitivo, para mí ha sido un éxito, porque es que se cumple el objetivo, el objetivo principal es, concentrar la calidad de las series nacionales. De las series nacionales. Siempre hemos soñado con un torneo, que elevara la calidad de las series nacionales. Lo hizo en su momento, la serie selectiva, que sea el principal referente aquí. Pero, para muchos especialistas, y nosotros lo consideramos también, que ha estado en todos los sóteles, las figuras jóvenes se han destacado también. Claro, y además, hay un veterano, mira, en esta liga, Daniel Castro va a ganar en la historia, que con el jugador cubano, con más indiscutible. Con más hits, ajá. en la jornada de ayer, llegó a dar un hit. El penareño, rey y el león. Rey y el león. Es decir, que son cifras que van a ganar para la historia. Y, ya digo, si vamos a los juegos de los partidos, si vamos a analizar los acabetes, como tú decías, el objetivo es cumplir. Ah, que se puede mejorar. Sí, claro, todo es mejorable. Todo es mejorable. Pero, estoy convencido que, a medida que pase el tiempo, se va la afición a adaptar a este torneo. Porque, es que, se había pedido jugar pelota el año entero. Una liga superior. Y se ha cumplido. Solo falta que se adapte. Esto, las personas, sabemos que el ser humano es, a los cambios es un poco reaccionario. No, no le gustan mucho los cambios. Pero, sabemos que se va a adaptar, porque al final, son los mismos peloteros que juegan en la Serie Nacional, ya con un nivel mayor, y el objetivo, de la Serie, se lo crean. No, y que ahora están jugando, o sea, se han jugado más. Claro, 50 juegos. 50 juegos en la etapa clasificatoria. Y después, el primero contra el cuarto, y el segundo contra el tercero, una Serie de 7 en el cuadro, y después el campeón. Y ese campeón, para la Serie, el Caribe. Y el Caribe, que es el principal incentivo, que va a ver ahora mismo, en este torneo. Vamos a repasar los pares de mañana, por supuesto, hoy es día de descanso, mañana a partir de las 10. En el estadio latinoamericano, por ejemplo, se van a estar viendo las caras portuarios y ganaderos. Los centrales y agricultores, se van a enfrentar en el 5 de septiembre, mientras que tabacaleros y cafetaleros, van a veces las caras en el estadio, 26 de julio. Esto es algo que ha tenido, por ejemplo, el Cotopisagin tabacalero, que normalmente sucede, puede ser incluso el Capitán Salud, el 26 de julio. Hay diferentes parques, y eso también, por supuesto, que trae como una mayor familiarización, dentro de los jugadores de la serie. Y felicitar a los gobiernos de Pinal de Río y de Artemisa. Y de la isla también, que ha acogido, la isla ha acogido las ausencias de Pinal de Río por todo esto del huracán. Pero lo digo porque sabemos que los estadios sufrieron mucho. Yo soy de Artemisa, y estuve ahí en el ciclón, estuve ahí reportando, y yo pensé que no se podía jugar. Y el Capitán San Luis, que yo soy de Pinal de Río, incluso se cayó una torre, y las torres precipitaron encima de las dos pizarras, incluso de las pizarras digitales que solamente llevaban un año montadas, además de tener la colchonería totalmente despertada, la jaula de bateos. Allá se cayeron tres, tres de las nueve torres que tiene ahora mismo el Capitán San Luis. Y aún así, ha sido un esfuerzo grandísimo parte de estos dos proyectos. Y la isla ha acogido varios partidos, se hizo el entrenamiento allá de todos los caleros. La isla está acostumbrada a hacer un buen empitro, no solo para la brota, sino para cualquier tipo de torneo. Bueno, muchísimas gracias, Jean Luis Piedra, te veremos en próximos emisiones aquí en Cuba de Bate, también todo lo que estás haciendo ahora mismo en Df Verde, y también en Df Verde, te felicitamos. Gracias. Desde aquí, y por supuesto, en próximos espacios volveremos a hablar de deportes aquí en Cuba de Bate. Te veo.